Estamos con el Pipa Benedetto. ¿Lo podés creer? ¿Podés creer la cantidad que tuviste que no haya entrado? Sí, bueno, ¿qué va a ser? Son posibilidades que son desperdiciadas, ¿no? Obviamente es un resultado, no digo que injusto, porque Tire hizo un buen partido, aprovechó las situaciones que tuvo, pero nosotros creo que el primer tiempo tuvimos las oportunidades, no las aprovechamos y lo pagamos caro. ¿Dejan otra imagen? ¿Dejan una buena imagen pese a la derrota? Sí, sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Recuperamos, obviamente hay muchas cosas que corregir futbolísticamente, pero la verdad que el agarre y los huevos que le puso el equipo durante todo este torneo, llevamos no sé cuántos partidos más que los demás y la verdad que llegar a una final de vuelta demuestra lo bien que estamos, pero bueno, obviamente hay cosas que corregir y las vamos a corregir en la pretemporada. Arriba los muchachos destacaban el intentar tuyo, de ir siempre y de que todas las jugadas o casi todas hayan sido tuyas las de peligro. No queda otra, estábamos jugando bien, estábamos generando situaciones, una pelota en el palo, otra en el travesaño, cuando no, no es, ¿qué va a ser? Bien merecido, hay que felicitar a Tigre, a pesar de que es un equipo que descendió por tema de promedio, no por otra cosa, creo que futbolísticamente es uno de los mejores hoy en día del fútbol argentino, así que hay que felicitarlo. ¿Van a venir bien las vacaciones para despejarte, para arrancar de cero, para resetear? Bueno, hay que disfrutarla, hay que disfrutarla con la familia, aferrarse mucho a la familia, a los amigos y bueno, después a prepararse para todo lo que viene. Gracias Pipa. Gracias. 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 Gracias.